Los esfuerzos de búsqueda y rescate en Uman, Ucrania, todavía están en marcha tras que un misil ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos. Pueden ver algunas de las secuelas, los autos destruidos. Se puede ver el edificio detrás, todavía humeante. Este ataque ocurrió alrededor de las 4 y 30 hora local, cuando muchas personas dormían en este edificio. El número de muertos aumentó durante el día, comenzando por 10 y luego por la tarde llegando a 20. Los esfuerzos de rescate aún están en marcha, las personas con las que hemos hablado en la escena dicen que tienen la esperanza de encontrar sobrevivientes. Por ahora están enfocando su trabajo en excavar en los apartamentos en el nivel del sótano, antes de ascender en algunos de los apartamentos a los pisos superiores. Se puede ver dónde esos pisos colapsaron uno encima del otro. Este ataque con misiles que se lanzó durante la noche, esta ciudad no es la única que fue atacada. Atacaron varias ciudades de Ucrania, desde la capital hasta Dnipro. Este fue el mayor ataque con misiles que las fuerzas rusas lanzaron en aproximadamente dos meses. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que los ataques con misiles en la noche fueron ataques de alta precisión. Que tenían como objetivo áreas de despliegue, donde las fuerzas ucranianas tienen tropas y suministros de reserva. Pero esta área, por todo lo que hemos visto, es un área residencial, hemos hablado con varias personas y hemos visto a todos los que vivían en este edificio. Estaban durmiendo en mitad de la noche, y se despertaron con el sonido de las sirenas antiaéreas y luego explosiones. Es probable que el trabajo aquí continúe durante el resto del día y posiblemente durante la noche.